Ante la problemática que enfrenta la población para poder movilizarse en las unidades de transporte urbano colectivo en Managua, debido a que dichas unidades circulan con excesos de pasajeros, consultoría del gestor al consumidor dijo que se debería implementar nuevas alternativas como son los transfers, debido a los largos recorridos que realizan dichas unidades. Se va a retomar el proyecto Japón-Micaragua que quedó en la detalle hasta el día de Managua con la administración del ingeniero Dionisio Marengo, Paz Descanse. La alternativa son los transfers a los grandes recorridos que realizan las rutas de la ciudad capital Managua y de esta manera evitaríamos el deterioro de las unidades y el cansancio psíquico y mental del mismo conductor. Entonces, y significaría que en las unidades de estos transportes nuevos que van a ingresar al parque de la ciudad capital Managua, al parque TUC, se mejore la frecuencia también en las diferentes paradas de la ciudad capital. Seguimos viendo grandes cantidades de usuarios del servicio de transporte urbano colectivo saturadas las paradas y abordando las unidades a condenar, como se dice popularmente, y de esta manera también nos evitaríamos los accidentes que se dan por no poder maniobrar el conductor. Y también se espera que con estas unidades que van a ingresar se mejore el transporte urbano colectivo a las horas de la noche. Arriola indicó que hay bastantes unidades en la capital, pero que no le dan el mantenimiento adecuado y que debería ser exigido. Hay que reconocerle algo al Estado de Nicaragua. Han traído bastantes unidades de buses nuevos, pero también los señores prestatarios del servicio no le dan el mantenimiento apropiado. De esta manera también hay que exigirle a los prestatarios del servicio que le den mantenimiento, que no estén esperando el papá del Estado para mejorar o darle el servicio a las unidades. Ellos tienen que invertir. Acordémonos que reciben visualmente el subsidio que otorga el Estado por medio del intragma del transporte, del pasaje urbano de la ciudad capital, Managua. Noticias 12, Darlen Tellez.